Hola, yo soy Fernando Macía, director de Human Level Communications. Somos una empresa especializada sobre todo en search marketing, SEO y gestión de campañas de enlaces patrocinados. A mí me ha encantado estar hoy compartiendo este evento aquí en Invatur y sobre todo porque creo que hay una asignatura pendiente y es que la gente que somos técnicos de este campo en lugar de estar participando en eventos donde coincidimos con otros colegas que también son técnicos en el campo, creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es compartir nuestra experiencia y nuestros casos de éxito con los empresarios. Creo que hay un tejido empresarial potentísimo en la provincia de Alicante con una asignatura pendiente que es incorporarse realmente todas las herramientas y las oportunidades que abre Internet y abre el marketing online. Así que ha sido muy positivo compartir este evento con personas de este perfil y sobre todo también me ha gustado ver las charlas de otros ponentes, creo que han estado tremendamente llenas de pragmatismo y de información práctica aplicable. Así que creo que por parte de Human Level encantados de participar en este tipo de eventos y contribuir a que se extienda esa cultura del marketing online entre el empresariado de Alicante.